Del paro me doy a Dios y a casa donde he sufrido Queda solo abandonado el rancho donde viví Queda solo abandonado el rancho donde viví El caballo se me fue y se fue mi mujer también Mis espuelas se perdieron y mi recaudo empeñé Mis espuelas se perdieron y mi recaudo empeñé En el rancho fui feliz, hoy no quiero recordar El rancho divino aquel donde yo empecé a cantar Mi coro suelo en la guitarra y canto por no llorar Ahora la otra Tengo el alma de cantor Y cantando he de morir Ando buscando un amor que consuele mi sufrir Ando buscando un amor que consuele mi sufrir Hoy cantando mi sentir Para aliviar el dolor En el corazón doliente Herido por la pasión En el corazón En el corazón doliente En el corazón doliente Herido por la pasión Muy solo y triste quedó Muy criollo tradicional El dolor lo atorementó Sin poderme consolar Mi consuelo es la guitarra Y canto por no llorar La guitarra 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 La guitarra